Buenas tardes, gracias Padre por tu amor, por tus bendiciones, por todo lo que nos das Padre, te damos la gloria a ti Padre, ayúdanos en estos momentos Padre, necesitamos tu visión, que tu nos guíes, que tu nos tomes de la mano Padre, para hacer las cosas que tenemos que hacer, guarda nuestros labios, deja de hablar el mal Padre, guarda nuestros labios Padre, ayúdanos a detener esta lengua que es tan dañina Padre, dice aquí, el Cordero de Dios es el título y está en Juan 1.29, para si lo quieren leer, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gracias Padre por tu amor, por tus bendiciones, por mandar a tu Hijo para liberarnos Padre Santo, para liberarnos de nuestros pecados, porque él vino a liberar a los esclavos Padre, nosotros éramos esclavos hacia el pecado Padre, hacia la depresión, la ansiedad, todas las cosas malas de este mundo Padre, sabemos que el diablo vino a destruir y a mentirnos, y a burlarse, a reírse de nosotros, a querer quitarnos nuestros matrimonios, nuestros hijos Padre, pero tú mandaste a tu Hijo para que venciera la muerte Padre, y por Jesús tenemos vida eterna Padre Santo, gracias Padre por tu amor, por tu misericordia, porque tú te padeces de tus hijos Padre, porque tú te padeciste de nosotros Padre, cuando estábamos en tinieblas, tú viniste Padre, tú has venido siempre a rescatarnos Padre, como un guerrero, como un león guerrero Padre, tú eres el Rey de Reyes Padre, gracias por tu amor, te pidimos esta tarde, nos humillamos ante ti Padre, para poder estar en tu voluntad solamente Padre, venga lo que venga, darnos fuerzas para estar en tu voluntad Padre, toda mi familia, nos paramos en la brecha Padre, por estar en tu voluntad, el único que queremos Padre, en el nombre de Jesús, amén. La Viga es. La Viga es. La Viga. La Viga. La Viga. La Viga. La Viga.